Pireito, aquí en Piñones, no es donde Quiñones, sino en Piñones, aquí estamos, con la gente que nací aquí, llevando a los muchachos de donde son ellos, de Portojo, ya ustedes saben, y hay muchísima gente, a suerte que no ha llovido para este lado todavía, ¿eh? No ha llovido aquí, allá pasa San Juan, el viejo San Juan, no ha dejado de llover, ¿qué es lo que vamos a comer? Capugia, o Pincho, y Pochi, y Pochi, se pereza el nombre, ¿qué es lo que se me ha mandado? Vamos, vamos con él. ¿Ese conquisita gorda? Ya, se puedes bañar. Claro, oh, ¿cómo que si, si? Ahí tu, 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 cualquier lado, tu se puede bañar. Aquí la gente puede bañar en cualquier lado Es agua limpia ¿Qué dicen los muchachones? Bueno, mi gente, estos son los famosos piononos Que nada más aquí lo hacen en Puerto Rico Él lo hizo ¿De qué es lo que le echan? Carne, carne ¿Qué más? Trata no maduro y carne Oye Y se rebosa Estas son las personas especialistas Y se rebosa en harina Oiga Trata no maduro No piononos Viene un piononos Ahí está Vamos a ver Estamos aquí en la playa de piñones Una de la cosita Una de la cosita La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Cómo está el agua? Bien. ¿Eh, Luna? ¿Te gusta Puerto Rico? Ah, es lindo, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ah, es lindo. ya ustedes saben la cosita de piñones y hay muchas cositas este es de una la mucha que hay aquí no la pasa bien muy hondo si pasa de aquel lado de la división sí y ahora dígale estamos aquí compartiendo en de todo un poco yo subo de todo desde comida música playa viajes todo lo que se llama de todo un poco cómo le está pasando con su hermano que hace el año que no salíamos bien y de aquí vamos para donde se va por banco y edwin habana y toda la gente de allá de guanarico piñones y toda la gente de allá guarden guarden los platanos majados y los juguitos que vamos para allá en poco tiempo guanarico puerto plata y aquí estamos donde en puerto rico sí cómo se llama está aquí la playa de piñones la pocita que no hay que esto no es hondo hay pronto se ponen de pie uno aquí en soledad ya no puedo con el panty es bajitito esto ya ustedes saben mi gente seguimos ah